Más Salva Cuando encuentres el amor, ¿y tú qué vas a hacer? Cuando viajes por el globo, no sentirás dolor No te sentirás tan solo, conocerás Japón y hasta la etapa de ozono Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, cuando tenga la plata Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, debajo de la mata ¿Y tú qué vas a hacer si te niegan el aumento? ¿Y tú qué vas a hacer si sopla más duro el viento? Tendrás preocupaciones y las manos atadas Tendrán devaluaciones, ahorrar tanto pa' nada ¿Y tú qué vas a hacer si te mueras en tu cama? ¿Y tú qué vas a hacer si evitaste el presente? Tendrás muchos amigos que en serio lo lamenten Pero la mayoría olvidarán, pero la mayoría olvidará tu cara Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, cuando tenga la plata Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, debajo de la mata Me preguntas si no entiendes, ¿por qué no llega el día? Porque el terco futuro, tus planes siempre esquiva Como el perro que persigue, dando vueltas a su cola Como el burro con el truco del palo y la zanahoria Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, cuando tenga la plata Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana Mi vida ya no será tan gris, debajo de la mata Yo sé que sí puedo ser feliz, el día de mañana